El Jueves Santo Nuestro Señor tiene pensado para ese día algo verdaderamente especial. Nuestro Señor ordenó a Moisés que se celebrara una cena sacrificando un cordero en aquel momento no sabíamos que luego se sacrificaría el Cordero de Dios que es nuestro Señor Jesucristo. Aquella celebración es precisamente para evitar la muerte porque un ángel exterminador pasará y matará a los hijos, al primer hijo de cada familia. Nuestro Señor en ese marco y en ese contexto, celebrando esa misma cena, habiéndose sacrificado un cordero, en el contexto de esa cena decía Nuestro Señor toma el pan, pan ácimo, sin levadura, sin fermentar que se había mandado que se utilizara para la cena lo toma y para sorpresa de sus discípulos les dice Esto es mi cuerpo. Unos minutos después toma una de las copas de vino y les dice a los discípulos Este es el cáliz de mi sangre. Los discípulos lo entienden, lo ven así, lo creen. Nuestro Señor los había preparado para que fueran hombres de fe. Lo central del Jueves Santo es que ahora celebramos la institución de la Eucaristía y con ella la institución del sacerdocio. Cuando nuestro Señor les dice Hagan esto en conmemoración mía queda para la posteridad el sacerdocio y la Eucaristía. Nuestro Señor interrumpe la cena y sale porque viene su pasión sale al huerto de los olivos, al jardín de Getsemaní a orar con su Padre porque lo que se viene es verdaderamente insospechado toda su pasión. Gracias. 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 Gracias.